Esto informativo inicia la cuenta regresiva para el cierre de deportaciones 2024 desde Estados Unidos. Tenemos el informe completo con nuestro compañero Daniel Coyín. Adelante Daniel, te escuchamos. Gracias por su sintonía, estimado televidente. Y es que arrancó diciembre con las últimas deportaciones de este 2024. Y es que, de acuerdo a autoridades de migración, de enero al 29 de noviembre se ha deportado a 57.479 compatriotas desde Estados Unidos. Justamente al centro de retornados de Fuerza Aérea ya arribó el primer vuelo que corresponde a la contabilización de diciembre. Este viene procedente de Alejandría con más de 100 compatriotas. Se ha señalado que en el año se ha deportado a 3.422 unidades familiares procedentes de Estados Unidos. Se estima que el cierre podría ser por vía aérea desde Estados Unidos de más de 60.000 compatriotas. El mes con mayor carga o bien reporte de deportados fue febrero con 6.972. Es de señalar que los cinco departamentos que concentran la mayor cantidad de deportados por vía aérea desde Estados Unidos son Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, Quiche y Quetzaltenango. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Coyín. Muy bien y es que...